Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la clase del día de hoy. Vamos a esperar un minutito en lo que se incorporan los demás compañeros para iniciar con la clase. Buenas noches, Andrés. Buenas noches. Bienvenidos. ¿Se escucha y se ve la presentación? Sí. Ok, excelente. Ya vamos a comenzar. Gracias. 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 Muy bien. Nuevamente bienvenidas y bienvenidos todas y todos. Espero hayan tenido un excelente fin de semana. Lorena, bienvenida. Gracias, Eli. Buenas noches. Eduardo, Yanira, Jesús, Oscar. Nada más antes de comenzar, bueno, lo voy a volver a decir al final, como un aviso, ¿verdad? Bueno, hace como dos días tuve, alguien me comentó de que tuvieron un, se tuvo un, bueno, me le llamaron la atención a alguien con respecto a que debía de estar en la sección tres en esta semana que pasamos, ¿verdad? Y lamentablemente la persona pues como que les, no sé si salió molesta o molesto, no sé. ¿Verdad? Pero como que me le llamaron la atención por no estar en la semana tres. Ojo, para ustedes y que les quede claro, no es para que se pongan a pelear con quienes les escriben, ¿verdad? Sino que explíquenles que ustedes en Excel llevan cuatro secciones, o sea, cuatro semanas. Algunos de ellos a veces se confunden porque como llevan mercadeo y algunos niveles de inglés, ¿verdad? Entonces ellos tienden a mandar mensajes a diestra y siniestra. Y a veces no se percatan de que el mensaje que les han mandado se los han mandado a alguien de que tiene cuatro semanas, no cinco. Entonces puede que a alguno pues le resulte un tanto molesto o incómodo que me les estén llamando la atención, ¿verdad? Entonces ya hablé con mi jefe y él me comentó de que él les explicará a ustedes de que ha sido una situación. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Digámoslo así, en donde los los encargados de los grupos no se han percatado que los los cursos de Excel son de cuatro semanas, no de cinco. No sé si alguno de ustedes ya les 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 han llamado la atención. Yanira, no sé si a usted me le llamaron la atención o no sé si usted fue quien me escribió. No, 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 a mí no me han llamado la atención, solo la vez pasada que pusieron el comunicado, la imagen, yo le, en el mismo, ahí en el grupo de, de todos, ahí le dije que no, que eran solo cuatro secciones y, ah, y entonces ahí mismo le dije, ah, no, son solo cuatro, pero no, a mí no me han llamado la atención y al menos yo voy al día que no de la plataforma. Ok. Entonces no, no me han dicho nada. Es que por eso les decía que quienes han tenido problemas porque han tenido algún atraso en alguna, en algún laboratorio y por eso me les están llamando la atención. Entonces yo por eso les digo, yo les he, desde un inicio les dije el ritmo. El ritmo es teoría. Usted va conmigo, ¿verdad? La teoría conmigo. O en la mañana usted ve la teoría de la plataforma, el video de la plataforma, hace el video de la plataforma, hace el ejercicio del video de la plataforma, entra conmigo a la clase y luego hace el laboratorio. Ese era el modus, debía de ser el modus operandus de su actividad. ¿Sí? Si alguno de ustedes se considera bastante autodidacta, no hay ningún problema. Usted adelante hasta donde pueda. Pero siempre es importante que entremos a estas, a estas tutorías, a estas clases, porque obviamente son parte de refuerzo y si a usted le queda alguna duda, pues me la hace saber y yo, yo estaré en la disposición o en la disponibilidad de, de contestarle, ¿verdad? Entonces, considerando todo lo anterior, pues les pido ahí, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Que cualquier cuestión, pues me lo hagan saber, me lo digan por ahí en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Para, 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 para yo, pues, extrapolarlo. Pero ya con mi jefe ya lo hablé y él, pues, ya me dijo de que si iba a tomar cartas en el asunto y iba a llamar la atención a los encargados de los grupos para que ellos tomen a consideración que los de mercadeo y los de inglés tienen otro tipo de estructura y los de Excel tienen cuatro semanas nada más. Ok. Porque no me gusta tampoco que me les estén llamando la atención cuando vamos, vamos bien. Levanten la mano, por favor, de los que están en el grupo ahorita conectados, quienes ya terminaron, están en limpio semana uno, semana dos y el examen de medio curso. Quienes ya lo tienen aprobado y finalizado. Levanten la mano. Yamira, Elizabeth. Ok. Lorena. Ok. Oscar, Andrés. Sí, Andrés, sí, ¿verdad? Ya estuvo, ¿verdad? Ok. Yanira Álvarez. Michelle Zelaya. No sé si me escuchen. Ok. Muy bien. Pueden bajar la mano, por favor, ahí en el, en el, en la aplicación. Gracias. Bueno, vamos a comenzar entonces esta semana, ¿verdad? Con el tema número nueve, validación de datos. Ok. Y comenzamos así. El primero, lo primero que vamos a ver es el objetivo. El objetivo de la clase es que al final ustedes logren utilizar la validación de datos para restringir el ingreso de datos en algunas celdas seleccionadas en Excel. O sea que lo que nosotros vamos a ver es la restricción de cómo se ingresa la información de los datos en las hojas de cálculo. Ojo, la metodología de esta presentación a partir de esta semana va a ser distinta. Vamos a ir viendo la teoría. Voy a desarrollar unos ejemplos. Y luego va a haber una tarea a través de un video que les, que les voy a dejar. Ok. Estamos. Vamos a continuar. Entonces, vamos a ver primero el concepto. Concepto de validación de datos. Más allá que una función es una metodología. ¿Sí? Yo por acá le pudiera tachar la función. Lo llaman desde el punto de vista que hace un determinado, devuelve un determinado resultado. Pero en el caso de la metodología, considero que es como un poco más apegado. La validación de datos en Excel ayuda a que ustedes y yo podamos introducir información acertada y apropiada en una hoja de cálculo. Es decir, si yo comparto un libro de Excel hacia ustedes. Entonces, ustedes sean capaces de comprender a través de la validación qué tipo de datos. Ustedes pueden ingresar. ¿Qué tipo? Fíjense bien. ¿Qué tipo? Y si hay algún rango o no de datos. O límites. Nosotros, yo le leamos límites. Límite inferior podría ser, por ejemplo, imagínense de cero a diez. Límite inferior cero. Límite superior diez. Yo no puedo poner ni menos uno, ni menos cinco. Ni puedo poner once, quince o veinte. ¿Estamos? Por eso restringimos. Estamos restringiendo. Y a esto le han llamado validación de datos. ¿Sí? En programación se ve mucho, en páginas web se ve bastante la validación. Entonces, es un término que debemos de manejar nosotros. Y cuando usted vaya a algún curso de diseño web o de programación y escuche validación, se va a acordar mucho de esto. Es restringir la forma en la que los datos, en la que se ingresan los datos. ¿Ok? Porque no es lo mismo que tenga un campo o una celda donde tenga que introducir una fecha y yo le ponga un nombre, por ejemplo. Entonces, ya eso ya no es congruente. Ya no tiene, ya no, ya no es válido. Porque me están pidiendo una fecha y yo pongo un texto. Nada que ver. ¿Sí? Entonces, la validación de datos dice restringe el tipo de información que se puede introducir dentro de una celda. Y puede proveer instrucciones. Fíjese que la validación me ayuda en eso. Puedo configurar qué valores me permite introducir. Pero también puedo proveerle al usuario qué información sobre qué tiene que introducir. ¿Estamos? Cuando usted escuche qué valores va a introducir. Va a estar usted regido por lo que le diga su Excel. En este caso, las indicaciones. ¿Sí? Veamos los pasos. Porque inmediatamente que ya sabemos que la validación es para restringir. Veamos ahora cuáles son los pasos. ¿Sí? Esta presentación se la voy a hacer llegar más, más adelantito, ¿verdad? Para que ustedes la puedan estudiar. Y así como lo hemos hecho anteriormente en las semanas anteriores, ¿verdad? Así les presento yo este mi diapositiva online. El primer paso. Seleccionar las celdas que se desea validar. Puedo seleccionar una celda o puedo seleccionar un grupo. ¿Ok? Primer paso. Segundo paso. Nos vamos a ir a la pestaña. Datos. Pestaña. Datos. Mira. Tercer paso. Hacer clic en el botón validación de datos. Aquí están los pasos que anteriormente hicimos. Seleccionamos. Nos vamos a la ficha datos. Y buscamos lo que sería en este caso. El botón de validación de datos. ¿Sí? Ok. Muy bien. Seguimos. Cuarto paso. Hacer clic en la lista permitir. Vamos en la primera ficha que nos va a aparecer. Van a aparecer tres fichas. En la primera ficha se llama configuración. Y abajito hay una opción que dice. Permitir. Eso es lo que vamos a ver acá. Vean. Es esto que está acá. Esta opción cuatro. Dice permitir. Entonces si le damos clic aquí. Por lo regular. Por defecto. Nos va a aparecer cualquier valor. Pero. Nosotros vamos a poder cambiárselo. Por cualquiera de los que se encuentran ahí. Entonces. Entonces. Usted va a escoger dentro de esta serie de lista. Que aparece acá. Voy a explicar. Ahorita. Qué hace cada uno de ellos. Si seleccionamos el tipo. Que se desea permitir. Cualquier valor. O sea. La celda va a permitir cualquier cosa. Puede permitir números. Texto. Combinación de ellas. Fechas. Horas. Fórmulas. Funciones. Números enteros. Números decimales. Etcétera. Si le ponemos solamente el número entero. Este va a permitir. Límites. Sí. Es decir. Que yo le puedo decir. Si quiero valores entre 1 y 100. 1 y 10. Menos 5. Menos. Menos 5 y 5. Como límites. Ok. Entonces. Nosotros le establecemos eso. También en el decimal. En el decimal. Si yo le pongo 1. Podría tener algún error. O si le pongo un texto. Porque me está pidiendo decimal. ¿Qué es el decimal? Un número. Como punto flotante. Es decir. Un número compuesto. Por la parte entera. Un punto. Y la parte. Decimal. Sí. Entonces. Eso también lo podemos. Cumplir. La lista. Esto lo habíamos visto anteriormente. En unos ejercicios. Anteriores. ¿Verdad? Donde les explicaba. Que estábamos viendo la función. Buscar. Vimos por ahí. Lo de la lista. ¿Verdad? Espero lo hayan hecho. Ya voy a empezar. A calificar los. Los libros de DRAI. Porque lamentablemente. Esta semana. Este fin de semana. Se me fue muy difícil. Ya que me enfermé. Entonces. Ya esta semana. Espero. Espero. El miércoles. Tener ya. Por lo menos. El grupo. Este grupo. No. El día. Sí. El día miércoles. Poder tener ya los dos grupos. Calificados. Fecha. Podemos. También nosotros ahí. Establecer límites. ¿Verdad? Para poder obtener. Un cierto rango. Un cierto rango de fechas. Hora. Igual. Longitud de texto. Podemos decir. La cantidad de números. O caracteres. Que va a recibir esa celda. Y en el personalizado. Dice que permite introducir. Fórmulas. Para hacer algunos cálculos. ¿Verdad? Entonces. Por aquí. Ya vamos a ver. Ya van a ver ustedes. Cuáles son los que vamos a manejar más. Ok. Ese era el. Quinto paso. Sexto paso. Deberemos especificar. Las reglas de validación. Esto es en la configuración. Lo que les mencionaba acá. Que cuando seleccionamos. Alguno de estos. En la parte de acá. Hay un. Hay criterios de validación. Que debemos de. Configurar. Por último. Le damos clic. En. Aceptar. Y ya tenemos. Lista nuestra validación. Fíjense que aquí en el ejemplo. Aparece uno. Un. Se seleccionó. Número entero. ¿Sí? Y después en datos. Puso. Entre. Entonces aquí le pide un valor mínimo. Y un valor máximo. Por ejemplo. Dice. Entre cero. Y cincuenta mil. Dice. Por ejemplo ahí. O sea que puede meter. Entre cero dólares. Y cincuenta mil dólares. Eso es lo permitido. En ventas acá. ¿Sí? La validación de datos. Se establece. Para las celdas seleccionadas. O sea. Estas. Si usted. No seleccionó. Todas las celdas. Entonces tiene que hacer. Una nueva. Configuración. Cuando un usuario. Intente introducir. Datos inválidos. Excel impedirá. Su entrada. Y mostrará. Un mensaje. Acerca. De la celda. Que está. Siendo restringida. Es decir. Que si yo ahí. Pusiera un hola. Y le doy enter. Me va a mandar un mensaje de error. ¿Por qué? Porque no es un valor válido. Estamos. Y un tips. Por acá el tips. Es bien importante. ¿Sí? Para encontrar datos. Validados. En una hoja de cálculo. A veces no nos dice. O no aparece. Entonces. Hacer clic en el botón. Buscar. Y seleccionar. En el grupo. Modificar. En la pestaña. Inicio. Y seleccionar. Validación de datos. Y las celdas. Validadas. Se van a resaltar. Eso lo voy a hacer al final. Ok. Para que ustedes. Lo puedan comprobar. Y entonces. Esos son los pasos. Para validación de datos. Ahorita. Los han visto. Muy puntuales. He tratado de explicarlo. Lo más. Certero posible. Los puntos que son más largos. ¿Verdad? Pero a la hora de realizar una validación. Créanme. Si yo me tarde cinco minutos. En explicar los pasos. Allá. Cuando lo llevemos a la práctica. No me voy a tardar. Ni treinta segundos. Cuando yo. Ya tendré alguna validación. Estructurada. Y establecida. Muy bien. Seguimos. Ahora bien. Ya vimos. Cómo se configura. Cómo se crea una validación. Pero. Podemos agregarle mensajes de entrada y de error. Solamente quiero explicar algo. Los mensajes de error. De entrada. Perdón. Son mensajes que le van a aparecer cuando usted le dé clic a una celda validada. ¿Sí? Estamos. Le va a aparecer algún mensaje con un título y una. Y indicaciones. Lo más probable es que sean indicaciones de lo que usted tiene que hacer. Y el mensaje de error es cuando se introduce una información. ¿Sí? Cuando usted introduzca una información. Que no sea válida. En. En este caso. En. 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 En la celda seleccionada. Entonces Excel lo que le va a mandar es un. Mensaje de error. Ese mensaje de error. Usted lo puede personalizar. ¿Sí? Lo va a personalizar sin ningún problema. Usted lo que estaría poniendo ahí es cómo quiere decirle al usuario. ¿Verdad? Sobre ese error. Cabe decirlo de que hay que ser lo más amable posible. ¿Verdad? Yo. Si recuerdan hace un momento. Pues. Les comenté sobre un error que puse. Un mensaje de error que puse. ¿Verdad? Pero no fue tan cortés que digamos. Entonces. Hay que ser lo más. Lo más corteses posible. ¿Verdad? Para evitar que las personas. Pues se puedan molestar. O inclusive pueden mandarnos información. Eh. Errónea. Entonces. Como les decía. Podemos nosotros. ¿Verdad? Configurar mensajes. Tanto de entrada. Que son los mensajes que va a ver el usuario. Como los mensajes. De error. ¿Cuándo me van a aparecer los mensajes de error? Me van a aparecer cuando yo meta un valor. Que no sea. El. Y. El que se. El que se pensó. O el que debe de ir. ¿Verdad? ¿Cuándo me va a aparecer el mensaje de entrada? El mensaje de entrada va a aparecer cuando yo le dé clic a la. A la celda que tiene. Esa. Esa. Esa información. Ok. Permítanme un momento. Muy bien. Seguimos. Entonces. Los pasos. Para la configuración. De. De mensajes de entrada y error. Son los siguientes. ¿Sí? Aquí. Vamos. Si ya tenemos la configuración. Bueno. Yo recomendaría. Fíjense bien. Que mientras hacemos la configuración. Hacer esto. ¿Sí? Para evitar. ¿Sí? Para evitar cualquier. Posible. Error. Aunque nosotros podemos volver a la configuración. Y. Y establecerle lo que sería en este caso. Eh. Las configuraciones de los mensajes. Pero a mí no me gusta. Sí. Porque uno se puede llegar a equivocar. En eso hay que tener mucho. Mucho cuidado. ¿Sí? Permítanme un segundo. No sé qué me está escribiendo acá. Eh. Ok. Ok. Entonces veamos los pasos entonces. Paso número uno. Dice que el paso número uno. Es que obviamente tengamos. Eh. Debemos seleccionar las celdas. En donde queremos que aparezca. Nuestro mensaje. ¿Sí? En este caso. Serían también las celdas. Que se validan. Ok. Ese es el primer. El primer paso. El segundo paso. Es ir. A la pestaña datos. Para luego. En el tercer paso. Hacer clic en validación. Esto es como cuando estamos creando la validación. Solamente que acá ya no nos vamos a la pestaña configuración. Sino que a la pestaña mensaje de entrada. Nótese que si vamos a escribir mensaje de entrada. Obviamente tenemos que hacer también un. El mensaje de. De error también. ¿Verdad? Porque se vería un tanto extraño ahí. ¿Sí? Entonces. Vamos a ir a la pestaña de mensaje de entrada. Ventana. Ventana. Permítame. ¿Sí? Entonces. Pasamos de. De la ventana de configuración. A. La ventana de. O pestaña. Mejor dicho. De. Mensajes. De entrada. Ojo ahí. Hay que cambiar. En la parte de arriba. Está esa opción. ¿Sí? ¿Qué le pasa a eso? ¿Cómo que dice? Luego. De que ya hemos hecho eso. Vamos a establecer el título del mensaje. Y el mensaje propiamente. El mensaje que le va a aparecer a la persona. Ahí están los pasos que hemos visto. Miren. En el paso cinco. Es establecer. La. El. El título del mensaje. Y el mensaje en sí. ¿Ok? Podemos establecer un título. O no. Si ustedes quieren. ¿Verdad? O. Más que todo. En el título. El título lo podemos usar. Pero en el mensaje de entrada. Si es importante que nosotros. Lo agreguemos. ¿Ok? Luego el siguiente paso. Es. Hacer clic. Entonces. En la pestaña. ¿En cuál pestaña? En la pestaña. En la pestaña de. En la pestaña de error. ¿Sí? Y en esa pestaña. Lo que vamos a hacer es. A configurar. Cómo se va a ver el mensaje. De error. Siguiente paso. Cuando pasamos a la pestaña. De error. Fíjense bien. Hay que tener en cuenta. Dos cosas. ¿Sí? Perdón. Tres cosas. Uno. Si vamos a seleccionar. Un estilo de alerta. Detener. O alto. Porque así es. Como le va a parecer a ustedes. ¿Sí? O. De advertencia. O de información. ¿Sí? Cuando hablamos. Del. Del. De detener. O el de alto. Eso. Eso es lo que quiero explicar. Ahorita. ¿Sí? Cuando hablemos. De la. El estilo de advertencia. O de alerta. Alto. O detener. Estamos diciendo. De que la información. Que usted está ingresando. No es la correcta. Y tiene que ponerla correcta. Así es. Así en. En buen salvadoreño. Como se dice. Si le ponemos el estilo de detener. Y estamos poniendo. Cantidades. Entre cero. Entre cero. Punto cero. Y diez punto cero. Y yo pongo. Hola. Hola. Hola es un valor inválido. Porque no es un número. Entonces. Al darle este tipo de estilo. No va a poder. En la palabra. Hola. No se va a poder guardar. En la celda. Y me va a preguntar. Y me va a decir a mí. Que quiero hacer con ese valor. Si le da anular. O le da. Cancelar. Si le da anular. Borra lo que yo escribí. Y me pone la celda. Como que si solo le doy clic. Si le doy cancelar. Me va a permitir editar. El valor de esa celda. Y ponerle la que es. El dato correcto. Si. Eso es lo que hace detener. Vamos con el de advertencia. El de advertencia. Y el de información. Hacen casi lo mismo. Me dicen que el valor es incorrecto. Pero si yo le doy. Sí. O aceptar. Tanto en advertencia. Como en información. El valor se ingresa. A la celda. Y se guarda. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo ven esa forma? De advertencia y de información. O sea que advertencia. Solo me advierte. Que es erróneo. Pero. Si yo quiero seguir. Le doy que sí. Y se almacena la información. En la celda. Y si le doy el estilo de alerta. La información. Solo me va a mencionar. Mira este valor es erróneo. Pero quiere continuar. Dele aceptar. O dele cancelar. ¿Sí? No sé si me doy a entender. Con estos tres. Niveles de seguridad. ¿Cuál consideran ustedes. Que es el nivel de seguridad. Más alto. El de detener. O alto. Correcto. Correcto. Porque es el único. Que me detiene. A poner realmente. Lo que yo. Lo que yo he estipulado. En la configuración. De. La validación. Lo que yo debo de poner. En cambio. Las otras dos. No. Pero ahora. Pregunta. ¿Qué pasa? Si yo. Tengo. Mi hoja validada. Mi hoja. Con la validación. De datos. Y permito. Que se vaya a un valor. Que no es. ¿Qué va a pasar? ¿Qué creen que va a pasar? ¿Qué creen que va a pasar? Con los resultados. Porque obviamente. Mis celdas. Tienen. Están. Involucradas. Con darme un resultado. ¿Qué va a pasar? Con ese resultado. Ajá. ¿Qué piensan ustedes? Imagínense que estoy. Obteniendo el promedio de. Perdón. La nota final. De un estudiante. Y en una validación. Permití que se fuera. Una. Una palabra. Hola. ¿Qué va a pasar? Con su resultado final. De ese estudiante. ¿Me va a dar? ¿Cómo es? No. ¿Verdad? Por eso. Es que decimos. De que tenemos. Que trabajar. Con la integridad. De los datos. ¿Por qué? Porque si yo meto. Un valor. Que no es. No. Obviamente. Es una cadenita. De errores. ¿Sí? Ya lo vamos a ver. En el ejemplo. Por último. Por último. Después de que establecimos. El estilo del error. El título. Y el mensaje de error. Le damos a aceptar. Y automáticamente. Ya tenemos nuestra. Nuestra tabla. Ya. Con su. Con su validación. Muy bien. Vamos con el ejercicio entonces. Ok. Vamos con el ejercicio. Se lo voy a enviar por el grupo de Zoom. ¿Verdad? Y también. Se lo voy a mandar por el WhatsApp. ¿Me confirman de recibido? Por favor. En el WhatsApp. ¿Me confirman? ¿Me confirman? Ok. Excelente. Ya lo recibieron todo. ¿Verdad? Ok. Excelente. Excelente. Ya lo recibieron todo. Muy bien. Báilense y diríjanse por favor a hoja 2. ¿Sí? Es con el que vamos a trabajar a continuación. Bueno. Muy bien. Bueno. Alguien escribió. Ok, silencio. Muy bien. Seguimos entonces acá. Bueno. Bueno. Tenemos acá nosotros esta pequeña tabla. Fíjense bien. Donde. Tenemos que. Tenemos nombre, fecha de nacimiento y edad. Ok. Ok. Acá yo tengo una pequeña fórmula. Quiero que la copien. Sí. Para que ustedes obtengan la edad. De partiendo de dos fechas. Ok. Bueno, de una fecha, mejor dicho. Sí. Y la voy a explicar. La función es igual año. Abrimos paréntesis y decimos ahora. Abrimos y cerramos un paréntesis y cerramos otro que sería el de la función año. Luego ponemos un signo menos. Volvemos a poner año. Y entre. Abrimos paréntesis y ponemos la celda donde está la fecha. No le puedo decir que pongan esa B2 porque tendrían entonces que usar este B2 para esta fecha. Ok. Ok. Vale. Primero voy a explicar lo que estoy haciendo ahí. Sí. Primero estoy tomando el año de ahora. Aquí. El ahora. Si yo lo pongo acá. Fíjense bien. Igual ahora. Ahora. Me pone la fecha de hoy. Miren. Sí. Ok. Estamos. Entonces. Si yo de el año. De la hora. Quiero solo el año. Entonces le pongo año y lo encierro entre paréntesis. Miren. Sí. 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 Así nos va a aparecer. Ok. Si yo quiero el año del ahora. Lo tengo que escribir así. Ahorita esto no me le hagan caso. Va a ser una codificación al final. Ahora. Ahora. Eso es la primera parte de lo que está haciendo acá. Miren. Bien. Ahora. La segunda parte es tomar el año. Sí. De esta fecha. Que es mi fecha de cumpleaños. Sí. Y lo que está haciendo es restándole a esto. Esto. Sí. Aquí en teoría me tendría que devolver un número. Ahí está. Por eso les decía yo. Que no lo tenían que validar así. Ok. Entonces. Lo que está haciendo aquí es que. Al año. De mi fecha de nacimiento. Le va a. Le va a restar. Por decirlo así. El año actual. Y me tiene que dar. Los 38 años de edad. Sí. Eso es lo que está haciendo. La función. Ok. Entonces. Eso es lo primero. Nosotros. Vamos a establecer esto como una fecha. Por ejemplo. Bruno. No digamos que es del 5. Del 9. Del 91. Entonces él tiene. 31 años. Sí. Estamos. O sea. Dependiendo de la fecha. La función que está acá. Que es esta. Me va a devolver a mí. La edad. En años. En un número entero. Sí. ¿Qué pasa? Entonces. Pero ahora bien. Vamos a restringir. Esas fechas que están ahí. Miren. Sí. Las vamos a restringir. Primero. Necesito. Personas. Menores. Perdón. Primero. Mayores. De 18. Mayores o iguales. y que sean menores o iguales de 45 años. ¿Cómo lo voy a hacer con la validación? ¿Sí? ¿Cómo lo haría? Primero. Como solamente son cinco puestos los que tengo. ¿Verdad? Solamente eso voy a seleccionar. Primer paso era. Seleccionar. Las celdas. Se recuerdan. ¿Verdad? Seleccionábamos. Las celdas. Ese es el primer. Primer paso. Segundo paso. Nos vamos a la ficha datos. Y en datos. En herramientas de datos. Ubicamos. Validación. Mira. Ok. Tercer paso. Cambiamos permitir. En el criterio de validación. Por fecha. Y en el siguiente. Donde dice datos. Puedo jugar. En entre. En no está entre. En igual a. O mayor. O igual a. O mayor que. O menor que. O igual o. O mayor que. O menor o igual que. En este caso. Voy a establecer. Dos fechas. Una como límite superior. Y una como límite inferior. Entonces le voy a dar entre. ¿Sí? ¿Cómo me pide? Que sean mayores de dieciocho. ¿En qué año? ¿En qué año? Una persona. Tiene dieciocho años. En este momento. En este. En este dos mil. Veintidós. ¿En qué? ¿En qué año? Creo que no. No sé si entendieron mi pregunta. Estamos en el dos mil. Veintidós. ¿Quién tiene? ¿Quién? ¿Quién? ¿Desde qué año para acá? O sería para allá. No. ¿Quién tiene dieciocho años cumplidos? Vaya. ¿En qué año? ¿Alguien tiene dieciocho años? En este año. ¿Alguien que haya nacido? ¿En qué año? Solo cuente dieciocho años para atrás. ¿Cuánto? Dos mil cuatro. Dos mil cuatro. Entonces yo puedo poner como fecha final. Sí. Como fecha final. Treinta y. Bueno, espérame. Como fecha final, le voy a decir treinta y uno del doce del dos mil cuatro. ¿Sí? Porque ese es el último día de ese año en donde una persona puede tener dieciocho. Porque si ponemos primero del, del, de enero del dos mil cinco, ya no tendría dieciocho años. Tendría diecisiete. Me doy a entender con eso. O no se entiende. Y eso que lo estoy poniendo como fecha final. Espero que al final me lo entiendan. Ok. Ahora. Mira, ¿Y quién a esta fecha estaría, tendría cuarenta años para acá? ¿En qué año? En mil novecientos. Ochenta y dos. O sea que desde el primero de enero de mil novecientos ochenta y dos hasta diciembre, treinta y uno de diciembre del dos mil cuatro, entre esos rangos de edades, yo puedo permitir a alguien que trabaje porque va a tener entre cuarenta y cinco, entre dieciocho y cuarenta y cinco años de edad. ¿Se entiende esto? Andrés se quedó como, como Mario Bros con el signo de interrelación arriba. ¿Qué nos ha entendido acá? Veamos. Uy, y no me dicen de que he puesto signo de era pleca. Era pleca y no me dijeron. Ajá. Tienen mala vista también. Muy bien. Pregunta. ¿Se entiende esto? O sea, lo que estoy diciendo es lo que, lo que me están pidiendo ahí abajo. Quieren personas entre mayores de dieciocho, dieciocho igual, hasta cuarenta y cinco igual. Vaya, entonces. Yo tengo que poner su fecha de nacimiento. Y esa fecha de nacimiento debe estar en tres intérvalos. Si no, no es permitida esa persona. ¿Estamos? Ok. Entonces, las fechas que se pueden estar desde el 1 del 1 de 1982 hasta el 31 del 12 del 2004. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo vuelvo a repetir. Porque en ese rango de fechas es donde hay personas entre 45 y 18 años. Vamos a ver, fíjense bien. Le voy a dar a aceptar. Voy a poner el 31 del 12, pero de 1981. Nadie me dice. Me da error. No entro. ¿Sí? No me, esa, esa persona tiene más de 45 años, teóricamente. ¿Sí? Entonces, a mí me piden personas que tengan 45 o personas que tengan hasta 18 años. Entre 45 y 18 años. Nada más. Una persona que tenga 46, ya no. O que tenga 15, tampoco, porque no puede firmar contrato. ¿Se entiende? Esta es como la parte más, más difícil, digámoslo así, cuando se trabaja con fechas. Y yo me puse a trabajar con fechas primero porque el video de la plataforma le va a explicar bien bonito muchas cosas. Pero esta parte no se la explica. ¿Sí? Preguntas. Entonces, miren, necesito que pregunten porque yo sé que en esta parte hay dudas y necesito que quedan despejadas. ¿Sí? Pregunte usted en lo que tenga duda. Andrés, si se ha entendido o tienes alguna duda, dime. Sí, se entiende. Ok, gracias. ¿Los demás? Lorena, Eduardo, Yanira, las dos Yaniras, porque tengo dos Yaniras. Ajá. Sí, yo ahorita ya apliqué la fórmula y sí me dio el valor no válido. Entonces, sí, entendí de los dos intérvalos. Ok. Es que lo que está, como les decía, ¿verdad? Si me piden a mí, ahora imagínense, este es un intérvalo. Esa configuración que acabamos de hacer es un intérvalo para esto que me acaban de pedir. Pero si hubiera, me hubieran dicho, personas mayores o iguales a 18 años. ¿Sí? ¿Cómo sería la configuración de la fecha? A ver. Seleccionamos datos acá. Y entonces aquí, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que ponerle mayor o igual a qué. Aquí se pone la fecha. ¿Sí? Sería desde el 31. Sería desde, no, del 1 del 1 del 82. ¿Sí? Y ahí está. Entonces, vean bien acá. En esto va a ser diferente. Si yo pongo 18 del 8 de 1990. Ah, aquí la fecha es inválida. ¿Por qué? Porque le puse y no me dijeron ustedes. Hoy sí. Ah, miren, este es de 32. Es válido. Y si le pongo el 14 del 9 de 1992. Es válido porque tiene 30. ¿Sí? Y si le pongo 72. Ahí ya no es válido. ¿Por qué? Porque se pasó, ¿verdad? La persona tiene que estar entre qué régimen, dijimos. Tiene que ser superior, ¿verdad? O, digámosle así, superior, podríamos decirlo, al 82. 72, ¿sí? Estamos. Pero si es 72, ya no, vean. ¿Sí? Estamos. Enseñar. Entonces, hay que comprender en qué momento vamos a usar esto. Y me he entretenido bastante con la fecha. Porque los ejercicios de la validación 1, validación 2 y validación 3 están en la plataforma, ¿ok? Esos están ahí y los pueden desarrollar sin ningún problema. Ok, vamos con la hoja 1. Por favor, todos ahí. Este es un ejercicio que van a hacer ahí. Ese es bien fácil, ¿sí? Lo que yo necesito es que me validen esta hoja de cálculo. Miren. Esta hoja de cálculo la quiero validar de la siguiente manera. Valores decimales entre 0.0 y 10.0. Póngale mensaje de entrada y mensaje de error. ¿Ok? Por ejemplo, si yo pongo acá. O sea, voy a validar solo esa celda. Tiene que ser decimal entre 0.0 y 10.0. ¿Ok? Mensaje de entrada. Ingrese notas entre 0 y 10. ¿Sí? Y el mensaje de error sería. El valor ingresado no es válido. Eso es lo más que yo podría poner hoy. Entonces, miren. Le aparece este mensajito. Si yo pongo 0. Ahí está. Si yo le pongo 1.1. Ahí está. Si yo le pongo 10. Ahí está. Si yo le pongo 10.5. Ahí me da error. Si yo le pongo hola. Me da error. ¿Por qué? Porque no son los valores válidos. ¿Sí? Entonces, este les queda a ustedes ahí para que lo termine. Y me hacen un favor. Pónganle notas. ¿Sí? Ahí pónganle, pónganle notas. Ustedes vean ahí la nota que le corresponda a cada estudiante. Y al final que la nómina quede llenita. ¿Ok? Recuérdense que validen toda la hoja. Toda la hoja la van a validar. Toda la hoja la van a validar. Y luego solamente introducen datos. Notas entre 0.0 y 10.0. ¿Estamos? Ese sería el ejercicio que les va a quedar a ustedes. Entonces, ahí en el archivo que les mandé. Y por acá está otro ejercicio. Pero ese sí ustedes lo quieren hacer. ¿Verdad? Que es de lo que está en la teoría de la lámina. De la presentación. Por último, antes de finalizar. Tenemos un pequeño pensamiento. Y dice. La amistad es más difícil y más rara que el amor. Por eso hay que salvarla como sea. Dice alguien anónimamente. ¿Ok? Acá está lo que les mencionaba de la tarea. A partir de este día. Cambia la modalidad. Vamos a hacer el ejemplo. El ejemplo no va a ser. El ejercicio no va a ser tan difícil. Pero este sí ya va a ser un ejemplo aplicado. Acá les dejo el enlace de este video. Ustedes van a dar clic al enlace. Van a revisar el video. Y van a recrear el ejercicio en un archivo de Excel. ¿Ok? Entonces, nomás termine la presentación. La clase. Yo les hago entrega del enlace. ¿Verdad? Y este. Para que esta semana ustedes se queden trabajando. Con las tareas. Esta tarea se llama. Tarea W3. 3.0. ¿Ok? Que corresponde a la primera tarea. De la semana 3. ¿Ok? No sé si hay preguntas. ¿Alguna duda? Con respecto a lo que hemos visto el día de hoy. No hay preguntas. Yo tengo una. Dígame. En cuanto al mensaje de entrada. La leyenda que le pongamos es. Con referente a. Digamos el propio concepto de uno. ¿Verdad? Correcto. Ahí. Ahí no. No le voy a decir. Que hay una regla. Que establezca. Cómo ustedes van. A. A colocar. ¿Verdad? Entonces ustedes pueden establecer ahí un mensaje. Lo más cordialmente posible. ¿Ok? Vaya. Está bien. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Con respecto a lo que hemos visto. Ya está la asistencia ahí. Para que se puedan. Se puedan incorporar. ¿Ok? 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 ¿Preguntas? Lorena hizo un punto a su favor. Con respecto a eso. De la. De la pregunta que ella tenía. Recuérdense que yo no les puedo decir. Yo les puedo dar alguna indicación. De cómo reza un. Un mensaje de entrada. O un mensaje. De. Error. Sin embargo. Al final van a ser ustedes. Los que. Van a establecer. Ese. Ese parámetro. Digámoslo así. ¿Ok? Porque esos parámetros. Ya es. Ya son los que usted considere. Si usted lo hace muy. Digámoslo así. Un. Con. Con. Frases muy. Populares. O sea. Lenguaje popular. Este. Está bien. ¿Verdad? Pero. Si. Imagínese. Vamos a mandar esto. Para una persona. Un profesional. Un. Una entidad gubernamental. O una empresa privada. O sea. Debe de ir. Con una. Con una jerga. Digamos. Un tanto más rebuscada. Cuando me refiero a jerga. Me refiero a la expresión. Es como que yo les dijera. En el mensaje de error. Ey. Pongan algo correcto. Bueno. Para alguien. Podría ser correcto eso. Pero imagínese. Que yo se lo mando a alguien. A un diplomático. A un diputado. A un. O un gerente. De alguna empresa. Entonces. Ya eso. Como que no. No se va a ver muy bien. Entonces. Es de saber. Es de buscar. Mejor dicho. Un poco más. Palabras rebuscadas. En donde le demos. Entender al usuario. Lo que queremos. En el mensaje de entrada. Lo que queremos que. Coloque. Y en el mensaje de error. El. Estipularle. Que sea. Que ha cometido un error. En el ingreso de datos. Sí. Porque si eso no lo hacemos. Obviamente. Al final. El. Único perjudicado. Va a ser. Quien envía el archivo. Acuérdense que. Usted lo va a recibir después. Sí. Usted lo va a recibir después. Y usted le va a dar un tratamiento después. Perdón. Y si usted no le pone. Lo que. Lo que debe de ir. Entonces. Obviamente las personas se van a equivocar. Estamos. Sí. No sé si. Hay alguna otra duda. Alguna otra pregunta. Todavía tengo. Tengo. Un par de minutitos. Recordarles. Verdad. Los de la validación. Uno. Dos. Y tres. Están en la plataforma. Vean los videos. Y analícenlo. El único que van a. A practicar. Digámoslo así. Es este. Verdad. Porque los demás. Ya están hechos. Sí. Y lo que les mencionaba. Hace un momento. Se recuerdan. Si ustedes les dan una hoja. Y ustedes quieran saber. Si tiene. Aplicada. Alguna validación. En alguna celda. Ustedes. Se tienen que venir. A inicio. Aquí. En buscar y seleccionar. Y aquí. En buscar y seleccionar. Validación de datos. Le damos un clic. Y véanse. Que acá. Esto. Tiene validación de datos. Y esto también. Sí. En el caso de ustedes. Este. No tiene validación. Ustedes se lo van a hacer. Sí. Aquí. Yo. Yo le inserté la validación. En la. En la. En la. En la clase anterior. Sí. Sería esto. Vean. Tenemos esto. Se lo van a validar. En el formato. Lista. Y aquí en lista. Van a seleccionar estos que están acá. Regresamos. Aceptamos. Y ahora. Cada uno. Le aparece un botón de desplegable. Vean. En donde seleccionamos. Cualquiera de estos. Departamentos. Sí. Departamentos. Vean. Sí. Y así sucesivamente. Este. Como les digo. Este. Lo van a ver en la plataforma. Estos tres videos. Pero el. En el que van a ejercitar. Es en este. También complementen. Al igual que el de hoja uno. Todas las notas acá. Complementen. Así. Pueden poner. Puntos decimales. Pueden poner. Cinco punto cuatro. Seis. Siete punto ocho. Ocho punto siete. Etcétera. Verdad. Esas. Esas. Esas notas. Son las que ustedes van a ir. Agregando. Verdad. A. A la hoja. Esto para que al final. Ustedes lo vean bien bonito. Y. También revisen esta fórmula. Que está acá. Verdad. Donde estamos sacando la nota final. Del estudiante. Ok. No sé si hayan más preguntas. Verdad. Por favor. Ingresen a la asistencia. Verdad. Solamente veo cuatro personas que. Han agregado su asistencia. Ok. Preguntas. Dudas. Todo bien. Bueno. Nos vamos a quedar entonces hasta ahí. Nos valíamos el día de mañana. Así es que. Por ahí. Dentro de unos. Quince minutos. Les envío. Lo que es el enlace. El video de esta presentación. De esta clase. Verdad. Y este. Nos estaríamos viendo. El día de mañana. A las nueve de la noche. Así que. Bendiciones y feliz noche. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.